Chicuelos, icono Prime, Toti, Foodbeard Day o de 90 más. Ya, terrible, chicos, terrible este sobre. Estoy viendo por ahí algunos directos que están saliendo puros Prime. Pero bueno, hay que intentarlo porque no está caro, ¿ah? 400 y algo mil. No es un SBC caro porque siempre que hacemos iconos casi siempre sale mal. Ya, y tienen un precio similar muchas veces. Así que esta es la chance en la que puedes sacar una carta muy top. Claro, unos pocos van a tener el privilegio, pero siempre hay que intentarlo, chicos, porque uno nunca sabe. Lo importante, coméntenme qué les sale a ustedes, chicos, porque eso, vamos a ver si la suerte está equilibrada o si no. Pero claramente salen muchas cartas de polla. Incluso menos de 100.000 monedas, Vieri, todas esas cartas. Vamos a ver, chicos, qué es lo que sale aquí. Y con Oprime, tenía que ser italiano, defensa. ¡Uy, chicos, no te lo puedo creer! No te lo puedo creer. Bueno, a todos estos chicos están en la cuenta de la review, ¿ya? Chicos, nos sale una carta espectacular. ¿Cuánto está Maldini? No, chicos, nunca pensé que iba a salir una carta así como más de un millón. Porque hay muchas que están por debajo, pero un millón y medio. Un millón cuatrocientas. No sé si con esto bajará, pero sin duda que es una carta muy top este Maldini. Muy, muy top. Qué locura, qué locura. Bueno, coméntame qué te salió a ti en los comentarios, porque, bueno, al menos de mi parte, chicos, increíble, increíble.